Aquí, bueno, entonces, este es el 16, este es un edificio que no es antiguo, es chateau, pero de nombre nada más, era de los Rothschild, de las familias de los barajeros y todo, al principio de, estamos muy honrados de tenerlo por aquí. Queríamos pedirle una firma, aquí en el libro de oro. Y si quieren, señor ministro, si nos quieren acompañar, por favor. Muy bienvenido. Sí, vamos a pasar aquí a la sala. A los principales funcionarios de la propia OCDE, profesionales que se encargan de toda una variedad de temas que hacemos, hacemos cuestiones de impuestos, cuestiones de salud, cuestiones y cuestiones de educación, cuestiones de presupuestos. Vamos a bajar por la escalera. Gracias. 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 Vamos a quedar aquí un tiempo como exposición para que se vean los diferentes... Las obras de España, 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 Estados Unidos, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Japón, Noruega, Nueva Zelanda, Portugal, Estovarquia, Reino Unido, Slovenia, Suecia, Suiza, Turquía, la Unión Europea, es el secretario general adjunto, señor Tamati, estos son algunos de los directores que están trabajando en los temas sectoriales que les comenté, ella es nuestra directora de estadísticas, innovación, él fue el que coordinó el estudio de innovación sobre Perú, que entregamos el año pasado y que están, de hecho, a principios de este año ya se está trabajando en el comercio de cultura, la agencia de la energía nuclear, educación. A temas empresariales y financieros, a todas las partes territoriales. y que a las señores de la disconocencia usted ha adentrado por favor entonces señor presidente le toca a usted aquí de este lado el que usted quiera recibir a Ollanto Amala el presidente de Perú